¿Llegué tarde? Algunos que tengo a los que miran desde el cielo Miles de viejos pascueros Árboles, pesebres, renos ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Falabella y en América ¡Feliz Navidad para todos! ¿Cuánta falta nos hacía la Navidad? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Les desea Falabella! ¡Feliz Navidad para todos!